Voy a romper el mito en este video, que tienes que ir y hacer un millón de dólares y que necesitas dinero para hacer dinero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Maneras diferentes para hacer un millón de dólares con poco o nada de dinero. Y puedes aplicar esto a mil dólares, cien dólares, cien millones de dólares. Puedes hacer cualquiera de estas cosas y añadir o restar la cantidad de ceros que quieras. Lo primero que puedes hacer, si quieres hacer un millón de dólares, puedes vender algo por un millón de dólares. Y tan loco como suena lo que estoy diciendo, absolutamente puedes vender algo por un millón de dólares. Si vas a una tienda en línea y ganan 100 millones de dólares al año y dices, oye, si puedo aumentar su conversión en todo su sitio, reescribir correos electrónicos, páginas de aterrizaje y puedo conseguirte un aumento del 5%, ¿puedo obtener el 1% de eso? Así que les haces un extra de 5 millones de dólares al año y obtienes uno. ¿Puedes hacer eso? Sí. ¿Por qué vas a ser capaz de hacer tanto? No por ti, sino porque ellos son grandes. Ganas un millón vendiéndole a otro algo de 5 o 10 millones de valor. Si dices, no sé cómo hacer eso, no pasa nada, pero acepta que no sabes cómo hacerlo. Entonces di, quiero aprender a hacer eso y vas y lo aprendes y luego lo vendes. No puedes decir que no tienes dinero y que por eso no puedes ganar dinero. La segunda es que puedes pedir prestado un millón de dólares y luego comprar algo y que alguien más lo pague. Es fundamentalmente lo que son las bienes raíces. Pides dinero prestado para comprar un lugar, la gente te paga la renta y ellos pagan el dinero que nunca tuviste. Eso es lo que son las bienes raíces. Te contaré una historia rápida. Un amigo mío se metió en bienes raíces vendiendo casas. No estaba haciendo mucho dinero, decía, oh, esto apesta. Es mucho trabajo y hay todo esto. Así que terminó comprando un edificio con 14 apartamentos, con dinero de otra persona. No tenía nada. Compró el edificio de apartamentos, lo vendió 4 meses más tarde por 500 mil dólares más. Hizo 500 mil en una sola transacción. Y entonces se dio cuenta que cuanto más caro era el edificio que vendía, más dinero ganaba. Entonces comenzó a entrar en bienes raíces comerciales. Y él dijo, espera un segundo. Puedo comprar algo por 10 millones y luego puedo vender solo a alguien por 13 millones y ni siquiera mantenerlo durante tanto tiempo. Empezó a vender 30 o 40 así al año, con solo él y unos asistentes. Número 3. Refinanciar algo por más de lo que se compró. Tal vez dirás, pero no sé si van a hacer eso. Lo harán si el precio es bajo. Así que si tienes que ir a hablar con miles de propietarios, probablemente conseguirás uno de ellos que está dispuesto a venderte algo por mucho menos de lo que vale. Y un banco te prestará la diferencia y no tienes que poner ningún dinero de tu bolsillo. Digamos que hay una casa de 100 mil dólares y tú la consigues bajo contrato por 80 mil dólares. De los dueños dicen que están dispuestos a darte la casa por 80 mil dólares. Y luego dices, genial, te puedo dar 70 y luego me vendes o financias los 10 en los próximos 5 años. Y ellos dicen, seguro. Y ahora de repente solo tienes que ir al banco y el banco financia el 80% y ahora acabas de hacer la diferencia si quisieras. Y puedes tomar ese número. Puedes hacerlo en 100 millones de dólares o en cualquiera de estos niveles. Pero ese es el concepto. ¿Tiene sentido? Número 4 es que obtienes un contrato de algo por menos de lo que vale y luego vendes el contrato. Una opción es un contrato para decir que podrás comprar algo en una fecha futura a un precio que se acuerda hoy. Eso es una opción. Si yo acuerdo un precio con alguien hoy, entonces yo, como la persona que recibe la opción, espero que valga más que eso. La persona que vende la opción espera que valga menos que eso en el futuro. O no cree que vaya a cambiar mucho y solo cobrará por esa pequeña opción por el contrato en sí. Digamos que tienes una casa de un millón. Ahora llamas a un montón de casas, vas a ofrecer un 20% por debajo de lo que tú crees que valga según el mercado. Eventualmente llegarás a alguien que es como, sabes que he tenido esta casa por 30 años, la compré por 10 dólares y ahora vale 800 mil. Sabes que me quedo con los 800 mil. Y tú crees que vale más que los 800 mil. Y dices, gracias, te voy a enviar un docufirma. Afirman en el docufirma que tienes un periodo de opción para vender la casa. Puedes ir a un inversionista de bienes raíces y decir, tengo una casa por 900 dólares en venta. ¿Sí? Vale un millón. Y el tipo dice, vale, claro, firmaré por 900. Este tipo va a poner 900, tú pagarás 800 a esta persona y ganas la diferencia sin poner dinero. Lo siguiente que puedes hacer, puedes vender algo que es realmente caro y obtener una comisión. Suena muy simple. Vendes un rascacielos, un rascacielos de 100 millones, tendrás 3-4% de ese trato. 3 o 4 millones en una sola transacción. Si vendes una residencia de 20 millones y piensas, eso es una locura, existen, miren Zillow. El agente obtiene un 5% de la transacción. Eso es un millón de dólares y nunca fueron dueños. La siguiente es que puedes encontrar a alguien que tenga una audiencia, comprar lo que sea que están a punto de lanzar temprano y venderlo más tarde. Si se necesita algo de dinero, es menos, pero el valor de la cosa más tarde, así es como se infla. Así es como la moda de NFTs funcionó. Es que tienes una tremenda demanda para un recurso escaso, ellos tienen el recurso escaso, y entonces el precio sube porque hay mucha gente peleando entre sí para conseguirlo. Quieres entrar temprano en ese tipo de cosas, por lo que si compras algo antes de la OPI, casi siempre tiende a subir simplemente por el hecho de que hay muchos más ojos que compiten por ello. Casi siempre. La siguiente es la venta de unidades de cosas. Súper simple, pero la gente no hace las matemáticas. Ni siquiera me gusta limitarlo a un año, pero para que entiendan mejor lo explicaré así. Si quieres ganar un millón, tienes 52 semanas en un año. Unos 20 mil a la semana es lo que tienes que ganar. 20 por 52 es técnicamente un millón 40 mil para los nerds en línea. ¿Qué formas hay para ganar 20 mil a la semana? Bueno, puedes vender a 20 personas algo de mil dólares, dos personas algo de 10 mil dólares, una persona cada mes algo de 80 mil dólares. Cada semana, 20 personas tienen un valor de vida de mil dólares. Por ejemplo, si tienes una membresía de 100 dólares y la persona se queda durante 10 meses en promedio, entonces si vendes 20 de esos cada semana, con el tiempo se acumulan y luego alcanzas un tope en un millón de dólares. La única manera de crecer a partir de ese millón, tienes que vender más unidades o tienes que hacer que lo que estás vendiendo valga más. Eso es todo. La siguiente es que puedes conseguir que la gente te dé sus negocios sin dinero de entrada. Un buen amigo mío hizo esto y combinó cuatro negocios de información diferentes en un solo negocio y todos eran pequeños negocios. Estaban haciendo alrededor de un millón al año. Entiendo, pequeño es relativo, pero era común. Y así los juntó en una empresa con una línea superior de 4 millones y millón y medio de línea de fondo sin dinero de su bolsillo. Él literalmente dijo, hey, sé que no quieres seguir con este negocio, solo dámelo y te pagaré los ingresos que ibas a ganar del negocio. Por los próximos dos años. Y ellos dijeron, claro. Y así combinó todos esos negocios juntos y de la noche a la mañana, era dueño de un activo que estaba haciendo un millón y medio al año neto, cuatro millones de línea superior, y no le costó nada hacerlo. Ahora es dueño del activo. Y así, si se dio la vuelta y fue a decir, hey, voy a vender esto, probablemente podría venderlos por cinco millones juntos. Podría costarle dos millones de dólares. Y él hace los tres, hizo más de un millón de dólares sin dinero de su bolsillo. Entiende que las personas que están haciendo dinero no se limitan por el tiempo. No piensan, ¿cómo puedo hacer X dólares por hora? ¿X dólares al año? Piensan, ¿cómo puedo aportar el máximo valor a alguien para que me dé un porcentaje de eso? Aquí hay otra. Es que puedes encontrar cosas que realmente te gusten y promocionarlas. No tienes que ir a buscar y hacer tus propios productos. Solo buscas los que te gustan de otras compañías y te conviertes en un afiliado. Y lo bueno es que te recomiendo que seas honesto. Di como, hey, he probado 100 malditos jabones diferentes. Este es mi favorito. Esta es la razón. La gente no quiere pasar el tiempo y el dinero de averiguar qué jabón es el mejor para tu audiencia. Y si haces la recomendación después de eso, dirán, wow, ese tipo me ayudó a ahorrar tiempo. Y entonces voy a ir a comprar de él a través de su enlace o lo que sea. Puedes afiliar productos ajenos y ganar dinero de esa manera sin ningún dinero de tu bolsillo. Por último, arbitraje en general. Que es una palabra elegante, pero solo significa que tú vendes la misma cosa entre dos mercados diferentes. Porque tienen diferente precio. Si Bitcoin vale 19 mil dólares en Japón en el mercado japonés y 19 mil 100 en el mercado de Estados Unidos, compras el Bitcoin de 19 mil en Japón y lo vendes en el mercado americano por 19 mil 100. Así ganas 100 dólares. Eso es el arbitraje. Y sucede con productos físicos, sucede con el préstamo de dinero entre dos partes. Si consigues dinero por el 1% y puedes vender el dinero por el 6%, ganas 5, que es la diferencia. Todas estas son diferentes versiones de arbitraje. Que es solo la misma cosa, dos mercados, dos precios y ganas la diferencia. Y así, si estás buscando maneras de hacer dinero, busca oportunidades de arbitraje, porque allí es donde puedes hacer enormes ingresos.